Y ahora vuelvo a recordar aquel tiempo atrás Cuando me fui buscando el cielo de la libertad Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré Yo viviré para volverlos a encontrar Y seguiré con mi canción Bailando música caliente como bailo yo Y cuando sueñe una guaracha y cuando sueñe un guaguacón En la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo Oye mi son, mi viejo son Tiene la clave de cualquier generación En el alma de mi gente, en el vuelo del tambor En las manos del contero, en los pies del bailador Yo viviré, allí estaré Mientras pase una comparsa con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui O mi asunto es para ti Yo viviré Yo viviré Oye mi son, mi viejo son Tiene la clave de cualquier generación En el alma de mi gente, en el vuelo del tambor En las manos del contero, en los pies del bailador